Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, como todos los días, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarles y darles a conocer todo lo que absolutamente ha sido noticias. En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, mire, miles protestan exigiendo la salida del presidente en Argelia, así que ampliaremos a continuación. No se lo pierda. Ahí está. Ampliaremos. Avión se estrella con 157 personas a bordo de Utopía. Continúan manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela. Ahí está. No se lo pierda. En el ámbito nacional, violencia de género aumentó un 3%, un 42% en el 2018, según informe. A continuación, en el ámbito local, regional, para hoy las noticias serán las siguientes. Hombre, le corte el brazo a otro en Tenares, señores. Ahí está el momento captado. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda. Agricultores denuncian mal estado de caminos en Hostos. No se lo pierda también. Celebran el Día del Bombero en San Francisco de Macorís. Una eucaristía y diversos actos. En ese mismo orden le donan una cámara, señores, estratégica para que los bomberos realicen el trabajo como debe de ser. A continuación, miren, invaden terrenos en la comunidad de las Guasumas, aquí en San Francisco de Macorís. Y eren hombre apuñaladas en la peña. Les diremos también y ampliaremos a continuación. Se quejan por el aumento en el precio de los combustibles. Oh Dios, ampliaremos. El director de la UAS dice, los robos, atracos perpetrados recientemente realizados son por la falta de vigilancia y policía. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Miles protestan exigiendo la salida del presidente de Argelia. Miles de personas salieron a las calles de Argelia para protestar contra el régimen del presidente Abdesali o Adelati Butefilica en medio de una huelga general. Ahí vemos las imágenes de parte de lo acontecido en Argelia. Así que vamos a ver entonces en esta ocasión parte, ¿verdad?, de declaraciones. Adelante. Estamos aquí hoy para cambiar las cosas porque estamos viviendo en una situación realmente mala. Estamos en contra del quinto término y debemos actuar juntos para cambiar las cosas en este país. En un momento dado hemos dicho basta, especialmente los estudiantes. Estamos en contra del quinto mandato de Butefilica. Debe dejar paso, es obligatorio. Esto es una democracia, no es una monarquía o cosa parecida. Así que nos hemos revelado hoy. Todos estamos unidos a favor del cambio. Estoy feliz con esta movilización cívica y pacífica. La gente se opone, no quiere un quinto mandato. Luchar por un quinto mandato para alguien que no ha hablado con su gente desde hace más de seis años. Es una forma de desprecio a todo el mundo. La oposición y cómo, ¿verdad?, estas personas protestan, salen a las calles de manera pacífica pidiendo la salida del presidente en Argelia. Miren, señores, avión se cae con 157 personas a bordo en Utopía. Así que un Boeing 737 de Ethiopian Airlines despegó con destino hacia Nairobi, en Kenia, cayó a los pocos minutos de despegar, junto con 157 personas que iban a bordo de la aeronave y no hubo sobreviviente. Caramba, veamos. Estamos muy tristes por lo sucedido y queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos y conocidos de nuestros pasajeros. Ahí está, señores, 157 vidas que, ¿verdad?, se fueron en ese fatal accidente aéreo. ¡Qué pena! Continúan las manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela, en medio del caos generado por el apagón que dejó a gran parte del país sin suministro eléctrico, el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó marcharon juntos a sus seguidores aumentando la tensión en ese país. Maduro por su parte, Guaidó por su parte. Veamos. La crisis eléctrica, años denunciándola y debemos denunciar con responsabilidad que se puede transformar también en la crisis por la gasolina, en la que ya tenemos por el agua, en la situación en los hospitales. Habíamos avanzado casi un 70% cuando recibimos a las horas del mediodía otro ataque, otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente y eso perturbó el proceso de reconexión y tumbó todo lo logrado hasta la hora del mediodía. Ahí está Guaidó, convocó a su gente por un lado, mírenlo ahí, con camisa blanca, sus seguidores le escuchan, él utilizando un megáfono y por el otro lado también, claro porque Maduro siempre ha utilizado su camisa roja, mírenlo ahí, estuvo encabezando también esa manifestación, dice gran movilización antiimperialista, ahí está Nicolás Maduro y ahí están los seguidores por su parte de Juan Guaidó. Miren señores, yo quiero recordarles a todos y a todas que el llaves es el come llaves, porque tenemos venta y reparación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos, es el experto en la colocación del GPS, es el experto, él y llaves señor director, en sacar las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. Recuerde que estamos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque hay un solo come llaves en esta ciudad y sin dudas es Eli Llaves, él come llaves, que bueno. Miren, recordarles ahora sí señor director que óptica máxima visión es la óptica número uno. Tenemos las mejores monturas, lentes de sol. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir, óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno en lotería es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. La tripleta millonaria y el super palé lo pagamos al instante. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes y sucursales por todo San Francisco de Macorís y mucho más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Violencia de género aumentó un 42% en el 2018, según un informe. El informe fue presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, quien da a conocer esa alarmante situación, los hechos violentos, violencia de género aumenta en el pasado año. Caramba, vamos a ver entonces, escuchemos estas mujeres. Adelante. En este 8 de marzo queremos decir igualdad, tanto de las mujeres como de los hombres, que hay igual trabajo, igual salario. Hay más de un 60% de las mujeres que estén en la carrera profesional de la universidad y eso no ha implicado que tengan mejores empleos ni mejores salarios. ¿Por qué? Porque la discriminación no tiene estatus social. Tenemos por ejemplo en los ministerios, de 23 ministerios solamente hay 3 encabezados por mujeres y 20 están encabezados por hombres. Los casos reportados de violencia de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y orden de protección han aumentado de 42%, 17%, 14% y 2% respectivamente para el año 2018. En la estadística de la Procuraduría aparece la reducción en un 21% de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres reportados en el 2018. Bueno, vamos al WhatsApp, señor director, y por aquí el 4053 inmediatamente se pone en contacto con nosotros. Nos envía por aquí, dice el presidente de la República, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, invitación operativa de licencia de conducir. Hoy, lunes 11, y finaliza el viernes 15, el lugar, el edificio del Instituto Agrario Dominicano al lado del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, frente al Estadio Julián Javier, aquí en San Francisco de Macorís, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para mayor información comuníquense con nosotros al 809-588-2118. Así que ahí está, o con Xenia Serrano al 829-322-5827, y con José Martín al 829-764-76-94. Gran operativo, repito por aquí, un operativo para adquirir la licencia de conducir. Aproveche la oportunidad, qué bueno. José Luis, desde el sector Nueva Luz, nos envía por aquí una postal. Ahí está, el del significado del Día de la Mujer. Muy bien, qué bien. Dios le bendiga. Bendiciones, qué bueno. Continuamos por aquí con Bernarda María. Nos envía una fotografía. Bueno, vamos al corte. Y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver por qué un hombre le corta el brazo a otro en medio de una riña en Tenares. Así que impactante el momento, señores. Ahí está la pelea entre esos dos hombres, acontecida en Tenares. Tenemos imágenes en el momento en que se frascan en esa pelea a machetazos, donde el denominado Cacú prácticamente le cercenó, le cortó el brazo a quien enfrentó. Increíble, señores. Esto fue captado por personas que estuvieron grabando ahí, captando el momento impactante de lo acontecido. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental. Adelante. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oye! ¡Mira, muchachos! ¡Venga para la pinta! ¡Venga para la pinta! ¡Venga para la pinta! ¡Deja a caer! ¡Venga para la policía! ¡Venga para la policía! ¡Venga para la pinta! Estaba ahí y vienen a darme golpes. Entrogado. ¿Lo cortaste ahí? Está mal cortado. Él me cortó a mí y yo lo corté ahí. Está cortado, ¿verdad? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ese que veíamos al final ahí, las imágenes, ¿verdad? Transformamos el color. Estaba muy fuerte. Ese es el denominado Cacú, quien enfrentó a esta otra persona, utilizando un machete. Y ya ustedes ven, señores. Escuchamos el audio ahí, como dice la persona, le cortó el brazo prácticamente y se observa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entremos aquí, por favor. Señor director, se observa cómo lleva el brazo este hombre, que prácticamente se lo cortó, se lo llevó. Eso fue en Tenares. ¡Increíble, señores! Entonces, miren, como increíble también es la situación de los caminos vecinales en Hostos. Intransitable. De Tenares pasamos a Hostos, señor director. Intransitable. Los agricultores de esa zona están denunciando que ya no aguantan más esos caminos para sacar sus productos. No pueden ellos. Terrible la situación en Hostos. ¡Veamos! Tenares pasamos a Hostos. que posiblemente yo. Y en Sabandarán tampoco hay síndico. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de agricultores de esa zona. Caramba, creo que sí, que es tiempo de comenzar. Días atrás, el ministro de Agricultura anunció un amplio programa de arreglo de caminos, caminos vecinales, caminos por donde las personas sacan sus productos. Ojalá y que esto sea lo más pronto posible, porque a medida de que avance esto, así mismo también los productores se motivan a seguir cultivando, ¿eh? para que sus productos puedan seguir saliendo frescos, buenos y con calidad hacia las ciudades. Ojalá y que sea así. Miren, señores, yo quiero recordarles a todos y a todas que el Centro Turístico Girasoles es tus cabañas. La verdadera Ciudad de Dioses en San Francisco de Macorís es el Centro Turístico Girasoles. Escuche bien por qué. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos, porque es el lugar más placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en la verdadera Ciudad de Dioses, con más de 65 cabañas. ¡Wow! ¡Increíble! Y sobre todo, aproveche nuestra oferta especial express de dos horas, dos horas, por tan solo 280 pesos y la amanecida por 750. Estamos ubicados en la carretera Honduras-Las Guaranas, con el teléfono 809-725-2512. La cabaña número uno, el Centro Turístico número uno y todo el mundo lo prefiere por lo confortable, la higiene, es el Centro Turístico Girasoles. Y más con ese especial express de dos horas, por tan solo 280 pesos. Centro Turístico Girasoles, tus cabañas. ¡Qué bueno! Miren, señores, aquí se celebró este fin de semana, el Día de los Bomberos, nuestro Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, estuvo celebrando por todo lo alto, con diversas actividades, una de estas en la Catedral Santa Ana, una emotiva eucaristía, que contó con la presencia de oficiales, ahí está el gobernador, representantes de educación, entre otras personas, bomberitos, ¡qué bueno! que estuvieron celebrando ese hermoso día, el Día de Nuestros Bomberos. ¡Qué bueno! ¡Que vivan nuestros bomberos! ¡Veamos! Los bomberos de San Francisco de Macorís, yo creo que es una de las instituciones más sólidas del país. Y una institución se la sólida si la cabeza es sólida. La cabeza siempre marca el compás. Si la cabeza anda bien, entonces la institución andará bien. Si papá y mamá andan bien, entonces la familia va a andar bien. Y si la familia anda bien, entonces la sociedad andará bien. Por eso yo quiero dar una felicitación muy especial al doctor Luis El Mundo. No solamente que el bombero, sino que lo hace desde una vocación de servicio y de entrega permanente, permanente. Entonces yo pienso, por eso, también un cuerpo de bomberos en San Francisco de Macorís, que ciertamente está prestando justamente un servicio cualificado. Yo quisiera hablarles, senador, que están aquí cuadritos. Macorís necesita, necesita, necesita un local adecuado para el cuerpo de bomberos. No podemos seguir así, como marinado, arrinconado, de ninguna manera. Yo creo que a partir de este día de hoy debemos todos comprometernos hasta que San Francisco de Macorís tenga un local adecuado, digno, que lo garantice que en cualquier situación que se presente, ellos puedan justamente acudir rápidamente. Bueno, interesantísimas también las declaraciones ahí del obispo Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo al momento en que pedía, al momento de resaltar la labor de nuestros bomberos, también solicitaba, y es a una sola voz nosotros también lo hemos hecho, un local, un local apropiado. Nuestro cuerpo de bomberos está bien preparado, señores. Tenemos los equipos, los vehículos necesarios, pero no tenemos ya el local para que esos vehículos estén ahí, que nuestro bombero tenga la comodidad necesaria. Hasta el tanto es que nos seguimos preparando, y digo seguimos, porque los bomberos forman parte de todos nosotros. En algún momento necesitamos de nuestros bomberos. Hasta el tanto, miren, el cuerpo de bomberos nuestros recibió la donación este fin de semana, en medio, ¿verdad?, de su celebración de este importante artefacto, instrumento. Esto es una cámara térmica, una cámara capaz de rastrear fuego debajo del agua y localizar inicio del mismo, tras muro. Y fue donada por el cuerpo de bomberos a esta ciudad de San Francisco de Macorís en el marco de las actividades. La donación de esta mascarilla, ¿verdad?, fue, cámara, fue acompañada de nueve mascarillas, entre otros equipos, realizado de la mano del general Nelson Díaz. ¿Bien? Así que ahí está, procedente desde los Estados Unidos. Escuchemos, adelante. Una cámara térmica, que sirve para rastrear personas y rastrear fuego. Esa puede ser bajo de agua, rastrear fuego. Y también para buscarlo debajo de agua y buscar fuego en las paredes, especialmente fuegos eléctricos, que no teníamos en esta zona. Y vamos también a hacer, aparte de mejores equipos, vamos a hacer entrenamiento con esos equipos para que ellos lo puedan usar para salvarse ellos mismos, que es nuestro primero, y después también saber la vida y las propiedades. Este donativo tan valioso que nos ha hecho en el día de hoy, y no solo eso, nos trajo nueve mascarillas para los equipos SCOP de aire puro, que es como los bomberos respiren el fuego, para no inhalar humo. Y nos trajo varios usados para seguirlo usando, así como capacete. Y nos donó un compresor para llenar los tanques de aire puro de los bomberos, los que usan en la espalda. Se salvaron los cuerpos de bomberos de la zona, Salcedo, Tenarec, Villatapia, Las Guarnas y Tiene, Castillo, Pimentel, Osto, Villarriba, Nago y Cotuí, que ya podrán venir a llenar esos tanques de aire puro aquí a San Francisco de Mascorís. Qué bueno que en buenas horas ha llegado cuando la provincia de Duarte próximamente contará con lo que es el 911, que viene a complementar el servicio ejemplar que viene dando el cuerpo de bomberos de San Francisco de Mascorís, siendo el pionero, diríamos que en el país. Bueno, ahí está. Qué bueno. Y enhorabuena entonces que lleguen esos equipos a nuestro cuerpo de bomberos aquí en San Francisco de Mascorís. Al WhatsApp rapidito, señor director. Conectamos inmediatamente con el 7614. Vladimir, bendiciones. Estoy en sintonía. Soy Merensi Walkins, ciudadano haitiano. Así que vamos a colocar este amigo ciudadano haitiano que, caramba, el último, señor director, el 76, ahí está. Bendiciones para él. Está acompañado por ahí de una dama también de nacionalidad haitiana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Qué bueno. Continuamos entonces con el 4415. Nos dice por aquí, hola, Vlad, y bendiciones. Felicitar al niño Davis que cumple sus siete años. Felicidades para él. Que Dios le bendiga. Wilton Gómez, activo el mello. Como de costumbre, desde Madeja. Gracias, hermano. Fiel televidente. Yanni también. Feliz inicio de semana. Que esté llena de energía positiva. Y muchas bendiciones para ti, Vlad. Y gracias, Yanni. Qué bueno. Rafael Brito, desde Huiza. Quiero que me felicite a nuestro primer nieto que hoy cumple su primer mes. Dairon Taveras Brito. De parte de su abuela, abuelo Miledis Paulino y Rafael Brito. Dios le bendiga. Qué bueno. Primero. Qué lindo. De Yanira Tecada nos dice, hola, Vlad, y buenas tardes. Soy Mari de Jesús. Muchas bendiciones para usted y su familia. Muy bien. Qué bueno. Continuamos por aquí con Elvin desde Pimentel. Nos dice que está activo al corte. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa. Sobre todo. Miren, señores, continuando con las noticias, entonces, en el ámbito local, regional, vamos a ver. Bueno, en la mañana de hoy estuvimos en Las Cuásumas, donde por allá un grupo de hombres y mujeres ha tomado la decisión de apoderarse, empoderarse, de ocupar esos terrenos por allí en la comunidad de Las Cuásumas. Ahí están los invasores de esos terrenos. Ellos dicen que hay problemas con esos terrenos, que el dueño no aparece. Bueno, ellos lo han ocupado, ya lo han invadido. Estoy por allá frente a la estación de combustible que hay en la comunidad de Las Cuásumas. Conversamos con alguno de esos invasores con machetes en mano, con rostros cubiertos y desafiando, ¿verdad? Ellos se han empoderado. Ahí están divididos ya esos terrenos. Escuchemos. No, porque invandimos allá arriba y ahora tampoco cuenta para acá, porque dijeron que esto no tiene título aquí. No tiene título, entonces. ¿Quién le dijo a ustedes que no tiene título? La gente, lo mismo de para allá. Ya. ¿Cómo entonces? Esto es para allá, están invadiando, mirenlo para allá como está. Ya. ¿Cuántas familias ya han entrado ahí? Bueno, ya está todo cogido, miren por qué está por ahí. Ya. Está todo. Y entonces, hola, adelante, si vienen a los represalios y quieren sacarlo ustedes, ¿qué va a pasar? Bueno, que ver, que se va a hacer a ver, a ver qué proyectos que hay. ¿Qué cantidad de terreno es esa? Mucho. ¿Muchas tareas? ¿Cuántas? Son como... Como cientos de tareas. ¿Como cientos de tareas, entonces? Estos terrenos tienen problemas y no tienen título. ¿No tienen título, entonces? ¿Quién le ha informado eso a ustedes? La familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están metidos aquí en la tierra también. Ah, ¿y qué se supone que es el dueño? Eh, uno que está en Nueva York. ¿Cómo se llama él? Eh, yo... No le sé decir bien el nombre, pero... ¿Qué cantidad de terreno hay aquí, más o menos? No le sé decir. Lo que sí le sé decir es que habemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí, atrás de un sola y cada quien. Y si te presentan título original, inmediatamente nos salgamos. Pero hasta el momento van a permanecer aquí, don. Hasta que parezcan los títulos originales. Inmediatamente estén los títulos originales, inmediatamente nos vamos. Usted sabe que yo soy una mujer que vivo pegando y pelando plata. No es justo que Dios me dé donde yo viví. Ya. Si aquí hay títulos no vamos, pero si no hay títulos nosotros, eso no lo mando a Dios. ¿Cómo puedo que te me dice? Si hay títulos no vamos, si no, aquí nos quedamos. Bueno, ahí está la muda. La muda también ha invadido el terreno, señores. Ya, ya. Eso es en las cuásumas, repito. Este grupo de hombres y mujeres, ahí está. Se han apropiado, se han adueñado ellos y han invadido esos terrenos en la comunidad de las cuásumas, aquí en San Francisco de Macorís. Le seguiremos dando seguimiento a esa situación porque ellos dicen que para salir de ahí tienen que presentarle papeles, títulos. Y por ende, ellos se han empoderado de esos terrenos. Caramba. Miren. Yeren hombre apuñalada en la peña. Se trata del Norberto Rojas, herido de apuñalada en medio de un juego de dominó. ¡Wow! Increíble. Esto ocurrió en el Mahaguay de la peña. Así que ahí está desde su lecho, en el San Vicente de Paúl, este hombre, quien nos narra parte de lo sucedido. Norberto Rojas. ¡Adelante! Yo estaba en un juego de dominó, yo estaba anotando, el padrato mío estaba con tracios de que me puchó, jugando. Entonces él me dijo que le pusiera 30 tantos escondidos de más para que pasara la mano. Yo le dije que no podía porque era el padrato mío que estaba ahí. Entonces ahí se incomodó, yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo para afuera y después detrás fue y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polano. Samuel Polano, ¿dónde vive él? Allá mismo, en el campo, en Mahaguay. Inmediatamente él hizo eso, ¿qué pasó? No, yo no fui muy bollo porque yo, o sea, para defenderme. ¿Cuántas heridas te dio? ¿Cuántas puñaladas? No, una sola. Una sola, una sola. Entonces, ¿dónde está él ahora? En el cuartel. Está preso. ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, 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 así, de palabras, pero así no, no de gravedad. ¿Cómo es el nombre completo tuyo? No, el boleto rojo, no, así. Norberto, ¿qué tú le pides a las autoridades en adelante? Nadie, pues que es un caimiento, que no me estén presos, porque también no sabía que me acoytaba, y acoytaba. ¿Ha acoytado a otra persona? Ya. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo, agricultura. Agricultura. Trabajo cacao. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de Norberto. Caramba, se está recuperando en el San Vicente de Paul. Ya el agresor está en mano de la justicia. A nombre de Residencial SG2, donde usted ya tendrá la oportunidad de adquirir el apartamento que siempre ha soñado. Residencial SG2, apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones, la principal con welkin closet, dos baños y medio, área de lavado. Es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico. Llámenos. Residencial SG2, entrada a la urbanización Caperuza 2, frente a la última estación de combustible allá después de la plaza, en la salida Santo Domingo. Comuníquese con el ingeniero Rodolfo Sánchez al 829-639-7626 y 809-481-5797. El apartamento de su sueño, con facilidad de pago increíble. Llame ahora mismo. También aceptamos ese vehículo como inicial que usted quiera salir de él, su carro. Si usted dice, bueno, no quiero este carro ya, déjame darlo como adelanto. También lo aceptamos, porque nuestro interés es que usted se adquiera su apartamento, su techo. Y con las facilidades que hay para pagar increíble, vuélvase caramba, rápidamente y adquiera su apartamento. De residencial SG2, para vivir como usted siempre lo ha soñado. Mamalupe Asadero. El asadero número uno es Mamalupe. Todo el mundo está comiendo en Mamalupe. Somos especialistas en carne. Por eso, usted no tiene que ir a otro lugar, señores. Visite a Mamalupe. ¡Qué rico es comer en Mamalupe! Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Aquí en San Francisco de Macorís. Expertos en carne. Para comer bueno, para comer en familia, en el mejor lugar, en el ambiente más tranquilo. Mamalupe Asadero. Visítenos. Mamalupe. ¡Qué bueno! Y recordarles a todos y a todas que L.I.R. Comercial, miren, recuerden que ya comprando en L.I.R. Comercial no tienes el dolor de cabeza de gastar dinero comprando tu mercancía y adicional pagando para que te la lleven. No. En L.I.R. Comercial te entregamos tu mercancía gratis en la puerta de tu casa. Y además, nuestro equipo de experto te hace las instalaciones necesarias inmediata. No importa el tamaño ni el monto de tu factura. Tenemos entrega a nivel nacional de una vez. L.I.R. Comercial, donde todos, absolutamente todos, califican. Bien, antes de continuar con las noticias, yo quiero recordarles a todos ustedes que este sábado 30, sábado 30 de marzo, tenemos la gran cita. Todos y todas para Don Andrés Bar, en un fiestón que no te lo puedes perder. Don Andrés Bar, primer aniversario con Banda Real, los líderes. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Ahí está, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro 7 y medio, en llave. Don Andrés Bar presenta este sábado 30, primer aniversario con Banda Real. No te lo pierdas. Qué bien. Miren, señores, roban carro en sector Gesemaní, aquí en San Francisco de Macorís. Quedó captado el momento en el que un desaprensivo normal, señores, este hombre va caminando, mírenlo ahí, va caminando, no alteró la puerta prácticamente, abre la puerta y se ve en el vehículo. Esto deja entender, según el propietario de este K-5, color gris, de que este hombre tenía otra llave de ese vehículo, de por Dios, y cómo la adquirió entonces. Con la facilidad que él se desplaza, no es ese, es el otro vehículo. Con la facilidad que este hombre se desplaza y que se lleva el vehículo, color gris, deja entender que él tenía otra llave. Entonces, señores, la policía está investigando ese caso. Este no es el vehículo, pero bueno, este vehículo iba adelante, es un K-5, mírenlo allá al momento de salir, el K-5 color gris, el vehículo que está al lado, mírenlo ahí, este es, ahí está cuando él se monta, abre la puerta del carro, K-5 color gris, inmediatamente, da de reversa y se lo lleva el carro. La policía está investigando ese robo en el sector Gecemaní, por allá en los apartamentos, aquí en San Francisco de Macorís. Mírenlo ahí, se fue el hombre con el carro. Increíble, señores. Como increíble e impactante serán las imágenes que veremos a continuación también de este accidente entre dos motocicletas en la carretera, miren esto, impactante, señores, impactante. Avenida Libertad, después del puente de la Ribera del Jaya, vemos como esos dos motores impactan. Uno de ellos, ahí está, al parecer es un delivery, viene bajando por la entrada del sector Ugamba, urbanización Nuevo San Francisco también, o vista San Francisco, la que está ahí frente al Carahuas, después del puente. Él viene saliendo, no se percata de que viene ese motorista a una gran velocidad y ahí está. Ambos conductores resultaron con graves lecciones que lo mantienen aún en centros asistenciales de aquí de San Francisco de Macorís. Impactante el video, repito, de ese aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Increíble, señores. Miren, hemos recibido constantes denuncias de robos, atracos principalmente que se están realizando en las inmediaciones de la Universidad de la UAS. Esto mantiene preocupados los estudiantes, atemorizados, pues se está atracando en esa zona, la zona universitaria, la parte frontal, e incluso nos decía Joel Martínez días atrás, de que incluso dentro de la universidad y en esta zona por la Puerta Grande se está atracando bastante. Entonces, quisimos conversar con el director de esa alta casa de estudio, señor Miguel Medina, y vamos a ver lo que nos dice sobre esa denuncia de los atracos en esa zona. Adelante. Bueno, ciertamente han ocurrido varios hechos, principalmente en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde delincuentes han hecho atracos, y se han reportado también atracos dentro del propio recinto, muy próximo a la puerta principal, y desde que iniciamos el semestre, lo primero que hicimos fue convocar una reunión con el general de la plaza. Él envió a un coronel, que es el que dirige la parte operativa de este departamento policial, y coordinamos aquí, en esta misma oficina, la vigilancia policial en el entorno. Parece que eso no ha funcionado adecuadamente. Se nos prometió colocar una unidad policial de manera permanente. No ha estado permanente esa unidad. No ha estado permanente. Decidimos identificar los puntos críticos del entorno del recinto. Parece que eso no ha operado. Tener vigilancia en algunos horarios, en los puntos críticos, en la avenida Libertad. Entonces, venimos tomando un conjunto de medidas para reforzar la seguridad. Pero la parte clave es el personal que estamos haciendo. Miren, señores, yo diría, me atrevería a decir, tenemos pocos agentes policiales, ¿verdad? Pero en la ciudad ganadera hay un destacamento policial. Vamos a moverlo o dejar ese ahí y poner entonces otro en las inmediaciones de la UAS. Porque así no podemos, si se permite, quizás. La vigilancia policial iba a estar ahí y no llegó. Entonces, atribuía también esto el señor Miguel Medina a que él ha solicitado nueva vigilancia también, el incremento de más vigilancia, pero está a la espera de sus designaciones, de sus nombramientos. Ojalá y que lo más pronto posible la policía pueda ir, ¿verdad?, para controlar un poco esto, porque los estudiantes nuestros están atemorizados. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo quiere, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.